hola amigos bienvenidos a faunindoor en el vídeo de hoy os voy a enseñar un truco de limpieza para todos aquellos que tengáis problemas para limpiar los pelos de vuestros gatos o de vuestros perros o conejos del animal que sea que tengáis por casa que siempre no sé si un aspirador un cepillo vale todos los pelos que nos dejan por los sofás las camas etcétera una manera muy simple y sencilla para limpiarlo vamos allá por ejemplo que podéis ver aquí en la habitación de los piscis tenemos una cama en la que les gusta mucho subirse y tumbarse a Miko y a Suli así que os voy a enseñar cómo quitamos todos los pelos que dejan por ahí que a siempre vista puede parecer que hay unos pocos pero vais a ver cómo resulta que hay un montón aquí tenemos nuestra herramienta maestra el clásico guante de fregar lo único que tenemos que hacer es pasarlo por aquí frotando bien y vais a ver el montón de pelos que queda en él vamos a verlo fijaos todos los pelos que había en la cama que apenas se veía pues aquí están todos juntos gracias al guante también es una buena manera de saber en qué zona nos deja más pelo los datos sin cual menos evidentemente donde estén más tiempo más pelos van a dejar sobre todo si se tumban allí que se estiran se dan la vuelta se frotan porque están a gusto van a soltar más pelos como veis es una manera muy rápida y sencilla y la verdad es que no cuesta tanto esfuerzo así que no hace falta que compremos un aspirador especial ni nada por el estilo para quitar los pelos de nuestros animales pues eso ha sido todo amigos espero que os haya gustado que os sea útil este truco si os gusta el vídeo darle al like suscribiros si no lo estáis y dejarme los comentarios por abajo con un saludo Gracias por ver el video.